Atención, les llegó la hora y es el momento de mandar a la cárcel a los fiscales Topos de Gorriti, José Domingo Pérez y Rafael de la Barba. Traicionaron al Perú y se vendieron a la corrupta empresa brasileña de Odebrecht. Este par de fiscales le hicieron mucho daño al Perú, no tienen perdón, le regalaron miles y millones de dólares a Odebrecht. Ya prácticamente en primera instancia está revocado el acuerdo de colaboración eficaz con respecto a Barata. Y la fuerza pedió que se va a subir a la sala, veremos qué terminará. Pero no contra la empresa me parece, no contra la empresa, ojo. Eso justo quería decir, solamente con respecto a Barata. Entonces, ¿qué queda ahora de José Domingo Pérez? Ya que usted promovió tanto este acuerdo junto con todos los demás operadores, revoquen el acuerdo con respecto a todos. Graña, Odebrecht tienen activos todavía en el Perú. Confisquen lo que queda, lo que hay. Y creen una fórmula de tal manera que con lo que tienen ahora puedan reivindicar un poquito toda esta payasada que han hecho judicialmente. O sea, en Cristiano usted está diciendo, meta preso a todos los tiburones. Es lo que corresponde ya que... Sin dando chaleco, sin dando chaleco, activarlas, ¿no? Eso va a ser imposible. Entonces, estamos asistiendo entonces a la colocación de la cereza en la torta de la impunidad que crearon. Estos están jugando a la cobollada, ¿no? Se ponen chalicos, salen en televisión, se lucen. Es una cobollada, ¿no? Es una locura. Tienen toda la razón. Un poco más que salen con sus pistolas, como tiro loco, ¿no? No, y si se salgo contra ellos, te denuncian. Estás instigando al homicidio, al asesinato, ¿no? Hay que cuidarnos después de la entrevista en Milagro. Probablemente ya no puedan decirnos nada nuevo, pero... Porque ya nos dijeron... Tenía el colmo de qué día que estén siguiendo al asesino. Yo creo que sí, ¿ah? Pero cómo va a salir... O sea, ya, fuera del... Es una locura que un fiscal... ¿Quién lo ha amenazado? Su conciencia. ¿Quién? Su conciencia, su almohada, ¿no? Es que él apela en las medidas de protección que tiene. Claro, claro. Y que le han aconsejado que se cuide. Pero, por Dios, ¿cuál es el mensaje que le da a todo el Perú dentro de una sala del Poder Judicial, con la Policía Judicial, los magistrados y todo lo demás, con chaleco antibalas? Ya, pero yo lo que pregunto siempre es, ¿quién era el Marcelo Odebrecht del Perú? Creo que lo sabe usted, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién es el símil de Marcelo Odebrecht en nuestro país? Solo tenemos que repasar con quiénes han sido sus principales consorciados. ¿Pero quién ha sido el principal en el Perú? José Graña. José Graña Miró Casada. José Graña Miró Casada. Está libre. Colaborador eficaz. Entonces vamos a ver... Pasando piola. Pasando piola. Porque además elaboraron un texto que parecía un testamento argumentando las bondades de que por qué tenía que salir en libertad. Claro, porque era pues... Porque hecho a Nadine. Solo por eso. Sin duda alguna. No es cierto. Porque ya era tanto el escándalo que había que buscar una víctima política. Así que todavía quedan los Odebrecht peruanos, todavía quedan la información que hay en el Perú, y todavía existe la posibilidad de que José Domingo Pérez pida la revocatoria del acuerdo de colaboración eficaz, no solo con respecto a Barata. Imposible. Y no completamente todo. Pero veamos, o sea, si es tan valiente ahora. Rosa Milagro, no hay un mea culpa de estos fiscales. Ni de los periodistas que apoyaron esta barbaridad hace seis años. No. No hay un mea culpa. O sea, no pasó nada. Tengo que aclarar además que ambos recibieron barro con licuadora. No nos dejaban renegar, ¿eh? Bueno, eso también los vetaron en los programas. Claro, claro, claro. Iban al mío y me acuerdo que me contaban cómo los iban vetando y vetando y vetando porque se atrevían a criticar a Vela, a Pérez, a Orriti y a todo el acuerdo de la bachata. No, sino también te decían, perdóname, que si tú lo vetabas, ah, seguramente estarás dentro de los codinomes, te decían, ¿no? Los codinomes. Los codinomes. Los codinomes eran 300. Los codinomes eran sospechosos de estar bajo el... Sí, sí. Todo lo que les han dicho. Me acuerdo. Bueno, bienvenida, doctora Bartra. ¿Cómo está, señor Chajal? Gracias, Milagro, por la invitación. ¿Qué tal vos? Usted dijo, señora Bartra, que la historia, estoy segura de que la historia nos va a dar la razón. Hemos recuperado esta declaración, la dio el junio del 2019, se burlaban de usted. Y hoy día, pues, se revocó el acuerdo con Barata. El 17 de junio del 2019 se firma el acuerdo de colaboración eficaz por el cual Odebrecht y todos sus funcionarios se declaran culpables de corrupción en cuatro proyectos y, por lo tanto, reciben el mayor beneficio premial que tiene la legislación penal peruana. Exención total de la pena y pudieron, en base a ese acuerdo, que nadie conoce hasta el día de hoy, nadie sabe en qué consiste, a cambio de qué les dieron exención total de la pena. No solamente les dieron exención total de la pena, sino que además, y no sabemos si fue o no por el acuerdo, porque no conocemos el acuerdo, le exoneraron las deudas en la SUNAT, le permitieron vender la central hidroeléctrica de Chagya, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes firmaron este acuerdo de colaboración eficaz? ¿Fue solamente José Domingo Pérez? ¿No? Fue el gobierno peruano. Sí, claro. Omar ha sido procurador y sabe perfectamente cuál es el rol que el procurador tiene. Y recordemos que esto se hizo en el 2019, cuando Martín Vizcarra era presidente de la República. ¿Qué piensa hoy que se ha revocado el acuerdo de colaboración con Barata? El tiempo es implacable y siempre termina dando la razón. Lo dije hace cinco años, más de cinco años, y bueno, pues han pasado cinco largos años en los cuales el sistema de persecución del delito peruano ha demostrado un rotundo fracaso, como ya lo anunciábamos también hace seis y siete años. ¿Por qué? Porque todo el proceso a la Vallato se centró en hacer un espectáculo circense y de fuegos artificiales alrededor de aportes de campaña. Y montaron todo este espectáculo para dejar de lado y para que con los fuegos, el show, los payasos y demás, no se viese la corrupción alrededor de los megaproyectos. Y entonces todo era aporte, aporte, aporte y aporte. En ese entonces lo que nosotros sostuvimos es, por los aportes no va a pasar absolutamente nada. No hay causa penal por el tema de los aportes. Y en el peor de los casos, se trata pues a lo más sumando de 12 millones. Mientras en el otro lado nosotros veíamos 50 mil millones, por lo menos, que se habían festinado. 12 millones frente a 50 mil, o sea, no había comparación. ¿Por qué estaban haciendo eso? También lo dijimos en su momento. Y ojo, no solo nos vetaron de los medios, en realidad nos vetaron hasta de los círculos sociales. O sea, para decir el extremo al cual se llegó. El comentario era, es muy conflictiva, son muy conflictivos, están haciendo problemas por gusto. No, en realidad Milagros era la indignación de alguien que en ese momento tenía el encargo del pueblo peruano de levantar su voz frente a aquello que no es correcto. No, y usted fue considerada loca, ¿no? Perdón por la... Con el... No, no recuerdo. No, desde todo. Yo me acuerdo todo lo que le decía. Lo que pasa es que como no podían iniciarme una investigación penal, entonces era desacreditar mi palabra, mi posición, y vaya que lo lograron, ¿no? Vaya que lo lograron durante muchísimo tiempo, y probablemente aún persiste en la idea de algunos que lo que dijimos era... No, no, de acuerdo. Era descabellado. Entonces, no habíamos perdido el juicio. En realidad el juicio se está perdiendo recién ahora, y son otros los que están perdiendo el juicio, como efectivamente ha señalado la lideresa de Fuerza Popular. Pero sí hay algo súper importante, Milagros, que dijimos en esa época, y lo ratifico hoy. Y que el caso de Lavallato no se reduce y no se resume, más ni siquiera tiene gran relevancia con el tema de los aportes de campaña. Sino que son los otros grandes... Son los otros megaproyectos en los cuales todavía el Ministerio Público, el Poder Judicial en su momento, la Procuraduría tiene todavía la posibilidad de reivindicarse. Vamos a escuchar a Omar Chajada. Mira, en la época que yo fui Procuradora Anticorrupción, durante tres años, abuela, procuraduría, consultor, jefes, traiciones, sí tuvimos éxito en la gran mayoría de colaboraciones eficaces. A mí lo que me sorprendió, además, hubo personajes de la mafia montesinista de la década del 90 que devolvieron decenas de millones de dólares. Te acordarás de Venero, James Stone, Traficantes de Armas, Corrochano, en fin, mucha gente en el entorno de Montesinos devolvió mucho dinero. Pero había una diferencia. Solo se podían acoger a la colaboración eficaz los mandos medios para abajo, no los cabecillas. A mí me pareció raro cuando el 2016 y el 2017 se modifica la ley para que los cabecillas y líderes también puedan acogerse a la colaboración eficaz. Ahora ya entendemos por qué. Porque cuando tú, vamos a utilizar un término que hoy, cogoteas a los que están abajo, a los del medio, tírala del de arriba. Entonces la colaboración eficaz tenía un fin. Pero cuando ya todo el mundo se podía acoger a la colaboración eficaz, más allá de reconocer su culpabilidad o responsabilidad en el delito, entonces prostituías, manoseadas, el objetivo de la colaboración eficaz. Ahora ya entendemos por qué. Y otro tema que nos llamó poderosamente la atención fue cuando nuestra amiga, que fue además colega en la Procuraduría de Anticorrupción en la época de Fujimori y Montesinos, o contra ellos, mejor dicho, Caterina Ampuero es despedida por el gobierno de Kuczynski, ¿no es cierto?, por este embargo de los bienes y activos de la empresa Odebrecht. Porque a Odebrecht no se lo tocaba. ¿Y cómo puede ser posible que se le hayan dado tantas ventajas a Barata y al propio Marcelo Odebrecht? El día de hoy es un saludo a la bandera, no se lo va a poder extraditar a Barata, porque la ley brasileña en la extradición contempla que los comunes nacionales no pueden ser extraditables, como por ejemplo sucede en Suiza, ¿no?, entre otros países. Por eso Schultz está en Suiza. Exactamente, y es un paraíso para él, ¿no es cierto? Se puede y estará esquiando. Así es, entonces, sí es, salvo que se vaya a otro país cercano como Alemania, Italia o Francia, y ahí la Interpol lo coge. Claro, pero él va a morir en Suiza para vivir y está tranquilo. Además es su segunda patria, ¿no?, por los comunes nacionalistas, bueno, en fin. Pero entonces, esta revocatoria del acuerdo de colaboración con Barata, para usted es básicamente algo que se veía venir, un saludo. Se veía venir porque las ventajas que nosotros denunciamos en medios de comunicación desde el 2019 eran importantísimas para el Perú, en contra del Perú, ¿no? Por ejemplo, el devolverle por Chague, o darle por Chague a 700 millones de soles. O sea, a los delincuentes, a los delincuentes, como es Barata, Marcelo Odebrecht y la compañía, le dabas dinero. Lo dejabas además actuar. Y además se iba en la plata. Se iba en la plata. Y ahora Odebrecht sigue operando con otro nombre. Para que la gente sea, mucha gente no sabe que Odebrecht sigue operando en el Perú, pero con otro nombre. Es que, como dice Gorriti, se ha reivindicado. Se ha regenerado la empresa. Entonces, ¿quiénes impulsan esta ley de colaboración eficaz? Muchos lo llaman el caviaraje, bueno, efectivamente. Pero es desde el IDL. Porque el IDL controlaba, manejaba, creo que hasta el día de hoy, la fiscalía y manejaba el gobierno, sobre todo con Vizcarra, como bien lo ha dicho Rosa Bartra. Entonces, claro, cualquier persona, que sí me acuerdo que en esa época no solamente opinaba a quien habla, Rosa Bartra, Vitocho García Belagunde, que nos parecía raro. Entonces, saltaban los medios de comunicación aliados al gobierno y decían, ¿cómo es posible? Seguramente tú estás en los codinomes. Porque, te acordarás, ellos ofrecieron 300 codinomes. Prometieron el IDL de la gente, perdón. Claro, hay otro tema que no hemos aclarado. El panorama político, ellos han ganado tiempo. El panorama político ha cambiado en Brasil, ¿cierto? Ha cambiado ya que está Lula Silva, que es un delincuente, que ha regresado, lamentablemente, a ser presidente de Brasil, que estaba con todas estas corporaciones de la mafia de corrupción en Latinoamérica, no solamente Oder, sino varias empresas brasileñas. Entonces, al regresar... Omar, perdón que te interrumpa para que agregues. Acuérdate que el PPT ordenó abaratar, darle plata a Nadine Ollanta. Por supuesto, los 3 millones, y mucho más. 3 millones es lo que se sabe. ¿Cuánto más habrán dado? 3 millones es la precoima. Se te dan 3 millones de dólares en la campaña, estás hipotecado a Oderis. Entonces, nosotros hicimos una serie de denuncias, y ahora, claro, los beneficiados, no solamente Nadine Ollanta, sino varios que están procesados en el sistema anticorrupción. Y los abogados dicen, no, la fiscalía ha denunciado... ¿Ha denunciado qué? Sí, se dice el Poder Judicial que, ante el incumplimiento grosero de Barata, de no querer venir al Perú y no colaborar, porque además, protegido por el antiguo presidente, que ahora obviamente ayer regresó al poder en Brasil, que es Lula da Silva, no les da la gana de venir, se ríen del acuerdo de colaboración. Siempre se rieron ahora, con mucho mayor razón, cuando tienen un protector político como Lula, ¿no? Si me preguntas, si me repites la pregunta, ¿qué es lo más escandaloso que has visto? Esto es cómo entró un presidente para precisamente impedir que la verdad se conozca, que los verdaderos agentes, promotores y además partícipes del delito sean juzgados. Y esto nos ha llevado a qué? A que tengamos un pueblo ahora que no cree en el sistema de justicia, no cree para nada. Han deslegitimado la labor de persecución del delito del Ministerio Público. Hay muy buenos fiscales, tengo que decirlo, hay muy buenos. Pero hay estos otros que realmente han pervertido la figura de la colaboración eficaz, por ejemplo, han traficado con los procesos, han metido a la cárcel inmisericordemente, injustamente, arbitrariamente, a muchísima gente, y eso no para hasta el día de hoy. Todos los días tenemos noticias de gente que va presa por los dichos de un colaborador eficaz y que se quedan 36 meses y les dan 36 meses más y todavía después no los dejan salir. Por nada, milagros, y después los absuelven. Entonces... ¿Quién te devuelve eso, no? Exacto. ¿Quién te devuelve ese tiempo? No, nadie te devuelve ese tiempo, además que te quedas con un estigma de delincuente para el resto de tu vida. Y el Estado no te indemniza para nada. No, nunca. Entonces, hemos deslegitimado el rol del Ministerio Público, hemos desacreditado la labor de investigación del Congreso de la República, tanto que después de eso ya no se atrevían a investigar de esa forma. No, porque investigas y te cae la planadora, te pasa la planadora por encima. Entonces, mi saludo también a los miembros de la Comisión Investigadora Lavallato, que hoy más que nunca están viendo cómo el esfuerzo y la honestidad y la tenacidad que le dieron a ese trabajo da sus frutos. Hicimos un trabajo profundo de investigación y lo defendimos. Ese informe Milagros fue aprobado por unanimidad. Es decir, la gente de izquierda, de centro, de la derecha, de arriba y de abajo del Congreso de esa época, lo aprobó. Y está en manos del Ministerio Público. Entonces, ahora que dicen, se ha caído porque Barata ya no va a hablar. Ok, pero tenemos a las consorciadas, por ejemplo, esa graña y demás que tienen que hablar porque también son colaboradores eficaces y ellos han trabajado junto con Odebrecht. Entonces, que nos cuenten ellos cómo fue la cosa. Los funcionarios, el caso no está perdido si es que los actores que ahora están al frente del Estado no permiten que eso se caiga. Milagros puede continuar y puede ser exitoso aún después de este gran desastre. De acuerdo. Bela ha dicho que no se necesitan las declaraciones de Barata, que todo está en los expedientes. El fiscal defendiendo, por supuesto, a su equipo. Pero importante también lo que acaba de recordar Rosa Bartra de cómo Vizcarra, que no había contado nada, ni siquiera que él en un momento fue apoderado legal, ¿no?, de Grañi Montero. Se descubrió todo gracias a las investigaciones, a que empezamos a jalar la madeja. Pero han pasado demasiadas cosas que de repente si hiciéramos una recopilación es realmente el caso más escandaloso de impunidad. Es terrible porque la reserva moral que en muchos años fue la Fiscalía, la Procuraduría, como bien lo ha dicho Rosa, también hay muy buenos fiscales y buenos jueces, pero cayó en pésimas manos. Y se utilizó la Procuraduría, pero sobre todo el Ministerio Público y la Fiscalía, como un instrumento de persecución política del gobierno de turno, especialmente de Vizcarra hacia adelante y de las ONGs como IDL, entre otras, que empujaron a estos fiscales, probablemente, planilla B por medio, eso habría que investigar, probablemente, no estoy asegurando al 100%, pero es muy probable, porque esto tampoco es gratis, milagros, en que se persigan a determinados personajes y que se ponga en la primera lista de la fila algunos por temas ideológicos y algunos al final de la cola, al final de la fila. O sea, mira, yo he combatido al fujimorismo mucho tiempo, tú lo sabes perfectamente, estuve en la Procuraduría contra Fujimor y Maldicinos. Pero debo reconocer que se ensañaron contra Keiko Fujimori y contra ciertos sectores del fujimorismo estos fiscales que para mí sirvieron a los intereses del IDL, entre otros, y también contra García, contra Lapa, pero cuando se trataba de Antumala, Nadine, Susana Villarán, al final de la cola. Entonces, creo que eso es importante destacar. Lo segundo es que se utilizaron métodos absolutamente perversos. Por ejemplo, chantajear a determinados personajes investigados por el Ministerio Público, incluso chantajearlos con la libertad de sus hijos. No voy a decir no, porque ya todo el mundo lo sabe. Entonces, ya, cambias tu versión o das determinada versión contra determinado personaje para salvar la libertad de tu hijo. Bueno, Villanueva, Jaime Villanueva, ha dicho literalmente que eso ocurrió con Atala y con Nava. Bueno, es obvio. Y personajes, entre otros, que también fueron amenazados por sus familiares. Entonces, claro, se les obligó a modificar de alguna manera su versión. Dicho esto, se utilizaron métodos perversos en la propia investigación. Y ustedes ya quieren haber una investigación en el caso de cocteles con más de mil testigos. Eso es absolutamente inaudito, ¿no? O sea, ¿qué conclusión puede llegar el Poder Judicial, el juez o el colegiado, entrevistando o interrogando a más de mil testigos? O sea, es imposible. ¿Y cuánto puede durar un proceso con mil testigos? César Azabacha ha dicho seis años. ¡El amor de Dios! Mientras las verdaderas organizaciones criminales hacen de las suyas. ¿A qué hacemos con todos los recursos del Estado en una investigación que desde hace cinco años, milagros, venimos diciendo que no va a conducir absolutamente nada? ¿Y qué pasa mientras tanto con el tren de Aragua, con los delincuentes de trata, con los extorsionadores y con toda la delincuencia que sigue en el Estado y que se perfecciona y que cada vez se junta más? Rosa, este... Se fortalece. Esta ley de crimen organizado, cuando yo era parlamentario, al final, la elaboramos y la aprobamos. Pero tenía un propósito, lo que dice Rosa. Era combatir básicamente los crímenes de sangre. Sicariaje, secuestradores, homicidas, etc. Crímenes organizados de sangre. Pero esto se empezó a utilizar estratégicamente, de manera política, como instrumento político con determinados partidos y determinados personajes. Y se desnaturalizó la ley. El día de hoy me parece que el Congreso de la República ha aprobado algo que es importante y que ya no comienzan a criticar. Que es decir, que cuando hay allanamiento a determinados inmuebles... Tiene que estar el abogado. Tiene que estar el abogado. Porque en verdad tiene que estar el abogado. Va de sorpresa... Te pueden sembrar cualquier cosa. ...el fiscal, va el policía, va el ministerio público, con una orden judicial, de manera sorpresiva, y no está tu abogado. Entonces, como dice Rosa, te pueden sembrar. Entonces, tiene que estar el abogado. Bueno, no tiene que estar el abogado. Por supuesto. Me parece justa la ley que han aprobado. Hay un rol, también milagros, que creo que no debemos pasarlo por alto. El rol que jugaron los medios de comunicación. Y que juegan hasta el día de hoy. ¿Qué comunican realmente? ¿Cómo blindaron, en todo el sentido de la palabra, esa palabreja que no me gusta tanto porque de eso nos acusaban a nosotros, ¿cómo blindaron todo para proteger todo el andamiaje de Odebrecht? E inventaban cualquier cosa. A mí me acusaron hasta de ser esclavizadora juvenil. Me inventaron un tema de una ley, me hicieron marchas por todo el país. Por supuesto. Por supuesto. O sea, usaron cualquier argumento para deslegitimar a la persona. Y en eso, pues, los medios de comunicación jugaron un rol importantísimo para levantar personajes, para ocultar a otros, para vendernos el cuento de que si no se firmaba el acuerdo de colaboración... Claro, era el acabo, sí. Recordemos... No, era traidor a la patria. O sea, Boric y Rosa María Palacios gritamos en cuello, entre muchísimos otros, estamos a los emblemáticos, de que si no se firmaba el acuerdo, entonces tú eras parte de la corrupción. No, claro, era más bien, pero... Y sí pasó, ¿no? Es una de las páginas más vergonzosas de la justicia nacional. Bueno, muchas gracias por lo mismo con su frase, que los poderosos no van a la cárcel. Tal cual se ha demostrado en el caso. La cárcel es para los pobres, efectivamente. La cárcel es para los pobres, para los que no pueden defenderse. Así es. Gracias, señora Bartra. Gracias, Milagro. Gracias, Milagro. Dale un me gusta al video y suscríbete a este canal. Informa Perú Noticias.